El águila calvo es el ave nacional de los Estados Unidos. Él ha ganado ese título por su agilidad, su fuerza y su majestuosa belleza. Los indios americanos consideraban a los águilas como símbolos religiosos. Las plumas de ellos se usaban en ceremonias para alguien excepcional y valiente. El profeta Isaías compara a aquellos que confían en Jehová como águilas. Isaías 40.31 dice, Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La próxima vez que se sienta triste y necesita renovar su fuerza, medite de dónde viene su fuerza. Pon tu confianza en Jehová y Él renovará tu fuerza y te causará que seas como el águila.